En la actualidad, muchos cantantes están formando parte de muchas religiones que antes no eran bien vistas Pero debido a que la sociedad cada día va más en deterioro, muchos de los famosos que escuchas ya no niegan a quien le deben su fama Nathan Elcano fue uno de los artistas que llegó a tener éxito de manera muy rápida Aunque también fue muy criticado, pero debido a esa gran popularidad que tuvo Se metió sustancia a su cuerpo que poco a poco lo perjudicarían Él siempre daba de qué hablar, ya sea que porque estaba innovando o porque estaba teniendo problemas con ciertos cantantes Pero aunque suene como la historia de varios cantantes, esto esconde más de lo que te imaginas Nathan El a su corta edad llegó a sacar buenos éxitos, pero tenía canciones con títulos muy extraños como por ejemplo Soy el Diablo, su público decía que la fama que había obtenido era gracias a su talento Pero como siempre les he dicho, tenemos que analizar las cosas más a detalle Ya que una canción que tiene por nombre, Dime Paqué, dice lo siguiente Estoy facturando, los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Aunque soy de las personas que prefiere esperarse para dar su punto de vista, creo que esto es demasiado obvio Los seguidores de Lucifer cada vez crecen más en Latinoamérica y no es broma Hace unas semanas se hizo un cateo en una zona muy peligrosa de México Y encontraron que en este lugar hacían culto a esta entidad Y quiero que pongas atención, porque tal vez pienses que todos son libres de creer en lo que uno quiera Tienes que tener en mente que si juegas con el Diablo no vas a salir ganando Y aunque actualmente muchos lo estén tomando como una religión muy importante Los que leen la Biblia saben cómo es esta entidad Lo curioso del asunto es que en Nathan Elcano, cuando recientemente salían estas canciones donde se le cantaba la santería Él estaba en contra de lo que se iba a cantar De hecho mencionó que se venía mucha música con este tipo de mensajes Y que él no estaba de acuerdo No sé qué pedos hubo que dice que yo estoy hablando de leguá A mí leguá no me pasa ni me entra Ni me sale ni me interesa Yo soy una de esas personas que no les gusta No me gusta cantar El leguá No me gusta cantar los collares Vienen rolas nuevas Están donde mencionan todo eso Yo no le canto Yo no entro a los versos Yo no canto y no quiero representar Ningún tipo de bandera Ahora me tocó Me tocó cantar No es cuestión de culto Pero por todos los collares Me estaba peleando con el Jesús Para ver quién la cantaba Yo no la quería cantar Yo no apoyo al diablo Yo no apoyo a los demonios Convertidos, vestidos Yo no apoyo a esta juventud Con mis propios ojos Ustedes lo pueden decir Que yo no apoyo Por lo que yo veo Lo que digo es que yo no apoyo a ese tipo de música Y la voy a seguir apoyando Y una disculpa Por la canción esta Que salió con el Jesús Primera y última viejo Y mira lo que me pasó Pero cuando dijo esto El cantante estaba pasando por un mal momento No estaba bien de salud Y por ende Cuando no te encuentras bien Analizas malas cosas Por si te toca dejar este mundo Lamentablemente Cuando uno vuelve a estar bien Recaes en ese mundo de mentiras Y nuevamente se le veía cantando Este tipo de canciones En sus conciertos Cabe aclarar Que los tiempos Están cambiando demasiado Y que las canciones que escuchamos Cada vez nos muestran Como vamos en una descomposición Pero tu que opinas De esta situación Si hace unos años Este cantante mencionaba Que estaba con el diablo Actualmente Muchos de los cantantes Que son muy escuchados Están en este lugar Tu que opinas de esto Te leo En la caja de comentarios Gracias a Dios